Enrique Van Risenberghe con nosotros, diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hoy día, en este día, miércoles 14 de julio, día nacional de Francia, yo estoy en el colegio francés, así que por eso que me acuerdo muy bien de este día, estoy en contacto desde la región, estoy en mi domicilio acá, San Pedro de La Paz, felizmente en comunicación contigo y a través tuyo, Armando, y de radio, con nuestra querida comunidad de Tomé, para poder traerle y compartirle algunas buenas nuevas que se han dado, gracias a Dios, para la comuna comecina. ¿Estoy va bien, a propósito de Francia? ¿Estoy va bien, diputado, hoy día? Tú bien, monsieur, tú bien. Con estos franceses. Diputado, introducción para el programa de hoy, sé que tiene un interesantísimo invitado, así es que, a ver si podemos hacer cortito esta mención o este llamado el domingo, pues el domingo tenemos estas primarias, ya este domingo primarias del 16 de julio, ¿cierto? Bueno, y donde la participación de los ciudadanos, cual sea sea la opción, es tan importante como ejercicio democrático, diputado. Así es, Armando, invitar a participar, a votar, la democracia es un valor que hay que fortalecer, ¿ya? A veces los más jóvenes especialmente creen que los sistemas democráticos son naturales y que se mantienen per se, digamos, ¿eh? Hay muchos, hay algunos países del mundo que no tienen la posibilidad de elegir libremente a sus autoridades y en otros sistemas autoritarios o dictatoriales que a veces emergen como alternativas cuando no se fortalecen los sistemas democráticos. Y una de las bases del sistema democrático está basada justamente en los procesos eleccionarios para que los ciudadanos se manifiesten, le pongan notas a las autoridades o a las futuras autoridades, manifiesten sus preferencias y elijan a quienes quieren que gobierne el país. Por lo tanto, en ese contexto, invitar a quienes nos están escuchando a participar de las primarias de este domingo para fortalecer el sistema democrático y fortalecer la posibilidad que en Chile tenemos de elegir a nuestras autoridades. Perfecto. Muy bien, entonces, la convocatoria para el próximo domingo. Además, les recordamos a nuestros auditores que en Radio La Amistad tenemos una cobertura especial el próximo domingo de estas elecciones primarias, ¿cierto? De presidente. Diputado, todos los miércoles usted nos trae un interesantísimo invitado o invitada, ¿cierto? Para conversar de algún tema determinado. ¿A quién nos invitó hoy día, diputado? Hoy día invité nuevamente a nuestro querido amigo y destacado superintendente bomberos Alejandro Mata. Y lo invité nuevamente porque en los últimos meses o en el último tiempo hemos tenido la posibilidad de gestionar varias cuestiones buenas, varias causas importantes para nuestros queridos bomberos de Tomé. En particular, hoy día, nuestro superintendente va a conversar en relación a un hito, a un resultado muy importante para la primera compañía de bomberos de Tomé, hito que celebramos y que estuvimos congregados el día sábado en la mañana, junto a distintas autoridades para poder inaugurar esta cosa buena para bomberos. Nuestro querido Alejandro Lopalda. Perfecto. ¿Cómo está superintendente Alejandro Mata? Gusto saludarlo y nuevamente bienvenido acá al micrófono de Radio La Amistad. Estimado don Armando, estimado diputado, gusto saludarlo y aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros auditores de la comuna de Tomé. Gracias por la invitación y gracias también, diputado, por este nuevo apoyo para el cuartel de la primera compañía. Como lo conversábamos hace un par de días con la radio, la primera compañía, si retomamos la historia, vuelve a sus orígenes, ya que el 7 de abril de 1888 ya, la primera piedra del cuartel del cuerpo de bomberos de Tomé estuvo ubicado en ese mismo lugar físico. Fue conocida como la Bomba Balmaceda, ¿no? Efectivamente, en su momento se llamó Bomba Balmaceda y por una guerra civil que hubo en el año 1890, 1891, recordemos, por un tema político, digamos, tuvo que cambiarse a Bomba Tomé. Ok, pero fue la primera compañía que hubo acá en nuestra comuna. Así es. Bueno, y retomando el tema del cuartel, como comentaba nuestro diputado, aparte que recuperamos la historia también, nosotros siempre estamos pensando en mejorar el servicio a la comunidad y ese lugar estratégicamente para nosotros los bomberos es súper bueno. Bueno, tenemos una avenida bidireccional, sabemos el tránsito en el centro como es, lo cual obviamente nos dificultó en un par de oportunidades la salida al centro, lo cual obviamente eso va desfavorable para las personas que vamos a ayudar. Por otro lado, teníamos un problema de confinamiento, de hecho actualmente lo tenemos, en el actual cuartel Portales, donde eso era una compañía y actualmente tenemos dos compañías, tenemos 120 bomberos, donde una sala de máquina que era para dos carros, hoy día hay cinco carros, por lo tanto, nuestro diputado recogió el guante, vio la necesidad y efectivamente desde el primer momento empezó a trabajar con nosotros para este inmueble. Eso, don Armando. Bueno, superintendente, hay varias preguntas que surgen porque dentro de lo que usted nos narra en estos instantes, estratégicamente, bueno, para el trabajo, sobre todo de la emergencia que realiza bomberos, estratégicamente, entonces, la ubicación es muy buena para poder acudir lo más rápido posible a alguna emergencia con la salida de los vehículos, de los carros, en este caso. Sí, efectivamente, el lugar, bueno, usted que lo conoce, es estratégico porque está ubicado en un manifesto de la Capitanía de Cuartos, si cubrimos los cuatro puntos cardinales de la comuna, si tenemos un incendio hacia el lado de Hichato, Menque, el carro por calle Maipui, y Vicente Palacio, salía directa hacia Punta de Parra, también salía directa por la Costanera, si es hacia Rafael, miramos en la esquina directamente en la calle Manuel Mons, y miramos hacia el centro, estratégicamente, es súper bueno para nosotros y para la comunidad también. Hay que recalcar que, en realidad, nosotros, cada vez que buscamos algunas mejoras, el beneficio es pensando directamente en mejorar nuestra respuesta hacia la comunidad. Claro, y quería volver al tema cuando usted dice, hacia Dichato o Frutillares, eso involucra salir por Maipú, y luego por Ramón León Luco, entiendo, sin necesidad de meterse al centro, ¿no? Exactamente. Y quedamos en la salida en las serias principales, digamos. Perfecto. Ahora bien, ¿este es un comodato que le entrega el Ministerio de Bienes Nacionales, superintendente? Sí, es un comodato. Usted nos decía la semana pasada que por 10 años, ¿aquello se confirmó? Claro, no, todavía no se ha confirmado, pero generalmente los comodatos son las 99 años. Pero primero hay un comodato por una cantidad de años, y posteriormente ya se amplía, digamos, la diferencia de años. Yo quisiera agregar ahí, Armando, de que el comodato en realidad va a ser a 5 años renovable. Lo que se entregó el día sábado es el permiso de ocupación, para que mientras se tramita el comodato que va a estar listo dentro de este segundo semestre, los bomberos con cargo a ese documento puedan desde ya hacer uso del inmueble y comenzar a condicionarlo. El inmueble está bastante amplio, está en muy buenas condiciones. Los bomberos van a poder, con este permiso de ocupación, ya comenzar a trasladarse y empezar a darle uso, más allá de la condición legal actual del caso. Y una vez que estén utilizando el inmueble, si es que efectivamente lo utilizan para aquello que se les entregó, lo que dicen el 100% de las ocasiones, la tradición de bienes nacionales, es que los comodatos se renuevan cada vez que se tienen que renovar, digamos. El único motivo por el cual bienes nacionales no renuevan los comodatos es porque la institución que lo pidió, lo pidió, pero no está haciendo uso del inmueble y por lo tanto no cumplió el propósito, o lo pidió para una determinada cuestión o para un determinado fin y finalmente le está haciendo un uso distinto. Ahora, después de que se renueva una vez que te entregan un comodato de corto plazo, es decir, a cinco años renovable, en paralelo se puede iniciar, y eso es una cosa que desde ya le dejo arriba de la mesa, en este caso a Alejandro, desde ya se puede, una vez que te entreguen el comodato de corto plazo, iniciar la solicitud de comodato de largo plazo, que ya no lo resuelve el nivel local, sino que lo resuelve el nivel nacional, que se demora un poco más en poder entregarse, pero que en la medida que se combine la gestión de la manera que les estoy indicando, primero bomberos pueden empezar a hacer uso desde ya del inmueble, segundo va a tener un comodato de corto plazo dentro de este segundo semestre, y en paralelo se puede tramitar el comodato de largo plazo. Todo eso vuelvo a repetir, Armando, permitiéndole el uso específico, concreto, desde ya a bomberos, del inmueble que se les entregó. Sí, efectivamente, como dice el diputado, ese día, detrás de cámara, digamos, conversamos los detalles con la Ceremi, y cómo hacer un traspaso ya más a largo plazo. Perfecto. Alejandro, ahora viene todo un tema de tomar posesión por parte de la primera compañía del inmueble propiamente tal. Eso va a demorar algunos días porque también hay que acondicionar, me imagino, todo lo que es el tema y el aparato logístico también para el desarrollo y las labores de los voluntarios de la primera compañía, ¿no? Sí, efectivamente, actualmente tenemos el permiso de ocupación, pero aún quedan documentos de la corporación, lo cual debería estar resuelto esta semana, y una vez que ya nos den el ok de hacer uso de la dependencia 100%, nosotros inmediatamente nos vamos a trasladar al lugar. De hecho, ya está conversado con la comandancia, lo ideal, la primera compañía está del aniversario 28 de septiembre, por lo tanto ya el 28 de septiembre debería estar ya funcionando la compañía. Oye, cuéntenos cuánto, desde el punto de vista administrativo también, ¿cierto?, y quiénes hacen, incluyendo también la dirección de la primera compañía y más sus voluntarios, ¿de cuántas personas estamos hablando ahí que van a tener su nueva casa? Son 50 voluntarios más 10 cadetes, 60 personas, digamos. Bueno, es un número importante, ¿cierto?, un número interesante, y donde les saludamos desde ya a todos y cada uno de los integrantes y a quienes forman parte de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna. Bueno, como rebote, superintendente, también me imagino que para la segunda compañía, porque ellos van a permanecer en Calle Portales, ¿no?, la segunda compañía, ellos siguen ocupando ese inmueble. Efectivamente, la segunda compañía va a quedar en ese cuartel, al que también hay que hacerle algunas modificaciones, porque, bueno, recordemos que hace muchos años era solo un galpón. Pero a lo que iba, superintendente, a lo que iba, que para la segunda compañía también esto será beneficioso, porque ahora van a contar con mayor autonomía y también con mayor espacio, ¿cierto?, que les va a ser mucho más amigable y espacioso, ¿cierto?, también para desenvolver y desarrollar sus actividades. Sí, así es. La segunda compañía era el punto más importante que teníamos, ¿cierto?, que era el confinamiento que teníamos en ese cuartel, principalmente. Y bien, como dice usted, la segunda compañía va a tener una casa más grande, llamémoslo, donde va a poder mejorar tanto capacitación, los aforos permitidos para la guardia, entonces, en realidad, nos mejora bastante esta gestión. Operativamente. Perfecto, perfecto. Diputado, algo más que agregar con respecto a la historia de cómo se gestó la obtención del comodato ahí, donde estaba el juzgado ahí, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que yo a esta causa estaba recordando, a esta causa llegué porque Alejandro me lo compartió en alianza con el ex-concesal y siempre amigo Larry Sandoval, fue a través de esa combinación de vínculos que llegó esto hace diez meses atrás a mi área, digamos. Tomé la pelota, por decirlo de alguna forma, y gestioné con sentido de urgencia una reunión con el ex-Seremi de Bienes Nacionales Sebastián Abudos, y ahí comenzamos el trabajo. Fue una carrera ardua, con competidores muy significativos. Teníamos, este inmueble es bien valioso, entonces ahí no me consigo el valor del inmueble, pero son hartos millones de pesos lo que vale esta propiedad. ¿Cuántos millones? ¿Cuánto? 1.200 millones. 1.200 millones de pesos, ¿ya? Que estaban en competencia, digamos. Entonces, estábamos con interesados en competencia, estábamos con otros interesados que estaban compitiendo por la preferencia de bienes nacionales, y eran competidores significativos, la fiscalía, el poder judicial, el mismo municipio, ¿ya? Así que en algún momento de la carrera tuvimos la humana tendencia a bajar los brazos, a decir que aquí ya esta carrera la perdimos, pero ahí quiero reconocer el impulso que nos entregó bomberos, el director Patrick, especialmente Alejandro, para volver, digamos, a levantar la mirada y retomar el impulso competitivo, y ahí se nos vinieron a la mente algunas acciones que yo considero que fueron significativas para poder terminar de ganar la carrera, que fue escalar la causa o escalar el requerimiento a nivel ministerial. Tuvimos una videoconferencia muy importante con el ministro Julio Isamit, que a todo esto se casó el mismo día que realizamos la ceremonia, digamos. Él estaba casándose y nosotros estábamos ahí recibiendo el permiso de ocupación. También tuvimos una reunión muy importante con nuestro actual intendente Patricio Kun y con el actual, perdón, con el ex intendente, porque ya fue justo el cambio, con el ex intendente regional Patricio Kun y con el ex presidente del consejo regional Patricio Lara, y esos dos patos más la buena disposición que tuvo el ministro terminaron por habilitar a la Sereni de Bienes Nacionales actual Victoria Pincheira para que finalmente prefiriera a los bomberos versus los otros competidores, principalmente ponderando de que bomberos es una institución que merece todo nuestro cariño por todo lo que le entrega gratuitamente a la comunidad, segundo, por la historia que vinculaba a la primera compañía de bomberos de Domé específicamente con este inmueble, como decíamos, el inmueble donde estaba radicada su fundación hace 130 años atrás, y tercero, porque a diferencia de los otros organismos, bomberos no tenían recursos para condicionar sus dependencias o para poder arrendar alguna otra, el registro civil, el poder judicial, la fiscalía, pueden eventualmente acceder a recursos del erario nacional para poder acondicionar sus inmuebles o arrendar otros edificios. Así que en diez meses finalmente logramos, por decirlo en jerga hípica, avanzar por los palos y ganar la carrera entregándole esta hermosa copa, por decirlo de manera figurada, a la primera compañía de bomberos de Domé, que lo de primera lo tiene justamente porque es la compañía fundadora de bomberos de Domé dentro de la comuna. Perfecto, perfecto, diputado. Bueno, anunciamos, abrimos un paréntesis, porque nos está llegando en estos momentos el informe epidemiológico, que vamos a ir luegoito con ello, una vez concluido este espacio con el diputado. Superintendente Alejandro Mata, el micrófono de Radio La Amistad ya en la parte final para que se despida acá de esta participación, en este especial, en este espacio, digo, con el diputado como es habitual el día miércoles. Alejandro. Bueno, muchas gracias. Este es un recordatorio, de hecho, tratamos de, de hecho, comenzamos el tema de la historia de la compañía, mejorar el servicio, el lugar estratégico, y tengo que también agradecer y invito a las diferentes organizaciones de la comuna, digamos, a adherirse al diputado. De hecho, estoy haciendo un poco de historia. Yo asumí como superintendente el primero de enero del año 2020. El día seis, diputado, nosotros conversamos por el tema del cuartel, o sea, del cargo de este propósito de la segunda compañía, que también era un cuartel que tuvimos la reunión con el ex intendente Yacama, ¿cierto? Porque ese proyecto también lo habíamos perdido. No sé si se acuerda del diputado. Me acuerdo, perfecto. Sí, después, me agarré el diputado y tuvimos diferentes reuniones también, tanto con el intendente Yacama y con, bueno, con el, con el, no sé, tiempo de cobre Patrizio Lara. Bueno, y logramos ese proyecto. Posteriormente, sacamos nuevamente un conejo del sombrero y le recordé al diputado que teníamos otro proyecto pendiente que era el cuartel de Tomealto. Ahí también, de hecho, tuvimos diferentes reuniones. Bueno, se le quedó afuera la señora Sol Baixas que también en ese momento era presidenta del CORE. También nos apoyó bastante en los dos proyectos anteriores. Y logramos sacar, ¿cierto?, la firma del cuartel de Tomealto. Hoy día, así que nuevamente, otra vez empezamos a afiliar a fin de agosto, de hecho fue el 31 de agosto, que empezamos a trabajar en el proyecto, que fue la primera llamada, digamos, con el tema del proyecto del juzgado actual de la primera compañía y logrando, como bien dice el diputado, en diez meses sacar ese cuartel y el cubato para la primera compañía. nos queda pendiente, diputados. La firma de Tomealto. Sí. Y, obviamente, para la gente de Tomealto tenemos una súper buena noticia. El cuartel de Tomealto va a llegar con cuartel y carro nuevo. De hecho, de acuerdo a la reunión que tuvimos diputada el otro día con la alcaldesa, el municipio se va a poner, digamos, 30 millones, la Junta Nacional 65 millones y los diferentes, la diferencia que el cargador de los 15 y los 120 millones el diputado se comprometió ahí a obtenerlo por medio del gobierno regional. Así que, como digo, invito a las diferentes asociaciones de Tomealto a sumarse al diputado porque en realidad, como digo, es un excelente aliado. Y agradecer también a la radio la amistad que constantemente está con nosotros y apoyando a los bomberos y obviamente nuestra comunidad y de hecho es algo súper importante para nosotros. Las diferentes asociaciones que nosotros tenemos en el gobierno regional es por la, también, independiente de la ayuda que nos genera nuestra autoridad, también Tome, siempre que cascamos que la Tomealto a Tomealto está bastante, tenemos bastante apoyo, la tenemos impregnada en nuestra sangre, digamos, y así también los bomberos, los comercianos lo tienen también impregnado ahí en la suya. Eso, Armando, por mi parte. Muy bien, pues, superintendente, felicitaciones de nuevo y como siempre, atentos, atentos como siempre y a disposición de bomberos de nuestra comuna. Buenos días, Alejandro. Diputado. Muchas gracias, Armando, y mis saludos muy cariñosos a la Brina Elisa y a María como es habitual en estos programas. Cuídese, diputado, si dos lo quieren la próxima semana nuevamente en otro espacio. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues, gracias, Armando. Gracias, Hasta luego. El diputado Enrique Van Resenberghe y hoy día con la participación del superintendente del Cuerpo de Bomberos, don Alejandro.